Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Comencemos nuestra aventura. Después de llegar al Parque Nacional Iguazú, asegúrense de comprar sus boletos de entrada y obtener un mapa del parque en el centro de visitantes. Esto les ayudará a planificar su vida. Nos estamos yendo a tomar el tren que nos lleva a la garganta del diablo. Tenemos dos opciones para llegar hasta la garganta del diablo. Una es caminando por este sendero y otra es tomando el trencito por este otro. Para tomar el tren deben sacar el ticket 100 metros antes de la estación central, acá con los muchachos. Chao, chao, nos vemos luego. Gracias. Como les decía, deben sacar su ticket para subir al tránsito que lo lleva hasta la primera estación, luego deben sacar otro ticket para llegar a la estación garganta del diablo. Bueno, gente, les cuento. Habían bastantes demoras para tomar el tren. Si bien habíamos sacado el ticket, que es gratuito, habían muchas personas y había que esperar 15, 20 minutos aproximadamente. Entonces, la segunda opción fue hacer este recorrido por un sendero hasta la primera estación, en donde deben descender y de ahí pueden optar por realizar el paseo inferior o el paseo superior. O tomarse el siguiente tren hacia la garganta del diablo. Un poco más y de ahí, y de ahí. Un poco más tiempo. Un poco más tiempo que hubié, aquí están un desgrado. Un desgrado... Un desgrado de la cadena de lasillas. Un desgrado de la cadena. Los monos caí o capuchinos son, al igual que los cuatíes, un animal que abunda en el Parque Nacional Iguazú. Estos también son las principales víctimas de la mala costumbre de los turistas que visitan cataratas del Iguazú de alimentar a los animales salvajes. A diferencia de los cuatíes que se enferman al ingerir alimentos como galletitas, golosinas o gaseosas, los monos se tornan agresivos y toman malos hábitos como robar la comida y pertenencias de los visitantes. Acá está la historia, un poquito explicada, el edificio del viejo Hotel Cataratas. Fue construido entre 1922 y 1924 bajo la dirección de la Hansen. Vale, todo es lo único. ¡Vamos! 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 Qué majestuoso habrá sido este hotel cuando funcionaba como tal una maravilla, una obra arquitectónica única. Muy lindo lugar, ¿no? Y acá está el nuevo Hotel Cataratas que hoy está a cargo dirigido por Gran Melía Iguazú. Desde este hotel se pueden apreciar unas vistas impresionantes hacia la Garganta del Diablo. Parece ser un faro, pero es un antiguo mirador que hoy creo que no está habilitado. Torre Tanque del Hotel Cataratas, auto del año 77, mirador en el Parque Nacional Iguazú. ¡Sí, sí, sí! Luego de recorrer y conocer el ex hotel histórico, el nuevo y lujoso hotel, los monos, los cuatíes, las aves, las artesanías de los guaraníes y explorar parte de la exuberante selva tropical, decidimos ir a tomarnos el tren para conocer la espectacular Garganta del Diablo. El otro hotel está aquí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a Garganta del Diablo Abordar el tren es una aventura de por sí Con vagones totalmente abiertos al entorno natural que te rodea Para despertar todos tus sentidos y vivir intensas emociones Es un paseo a través de la selva para respirar sus aromas Sentir su brisa refrescante Entrar en contacto con variedad de mariposas Y escuchar los sonidos de la selva Una vez que llegamos a la estación Garganta del Diablo Debemos caminar por las pasarelas Un tramo de aproximadamente un kilómetro Hasta llegar a esta gran maravilla natural del mundo Estamos en el Parque Nacional Iguazú Y en este momento estamos caminando hacia la Garganta del Diablo El Parque Nacional Iguazú donde se encuentran las cataratas Fue creado en el año 1934 Y es uno de los parques más antiguos de América del Sur En el año 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Las cataratas del Iguazú están formadas por más de 275 saltos o cascadas individuales La más importante de todas y la más alta es la Garganta del Diablo Con casi o alrededor de 80 metros En el 2011 las cataratas fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo Estos son los restos de una antigua pasarela Que fue destruida por alguna crecida del río hace varios años Bueno gente, les dejo con estas imágenes Véanla y disfrútenla Con ustedes, la Garganta del Diablo Bueno gente, como se me han dado cuenta Esto está explotado a más no poder Es una locura total La Garganta del Diablo La Garganta del Diablo La Garganta del Diablo Esto es solo el comienzo de nuestra aventura en las cataratas del Iguazú En la segunda parte de este video vamos a visitar los circuitos superior, inferior y mucho más Si les ha gustado este video no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para más contenido emocionante También déjenme saber en los comentarios que les ha gustado este video y si tienen alguna sugerencia para futuros contenidos Nos vemos muy pronto y me despido desde las cataratas del Iguazú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!